Bueno hoy quiero hablar de lo antagónico y cuando hablamos de antagonía estamos hablando lo contrario Y vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 dice A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte Que nos puso delante la vida y la muerte que más la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú Y tu descendencia dale un aplauso al señor Siempre ha habido una antagonía el bien y el mal dígame amén por favor verdad el bien y el mal Asimismo escuche esto en esa antagonía en esa pelea que hay entre Dios para bendecir al hombre También está un satanás que quiere maldecir al hombre y vimos en este versículo encontramos Que tú escoges Dios nos dio un libre albedrío nosotros no somos títeres de Dios que nos mueve a su manera No 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 Dios nos dio nuestra voluntad y nuestro libre albedrío tú escoges la vida o la muerte Levante la mano los que quieren escoger la vida dígame amén tú escoges la bendición o la maldición Quien quiere escoger la bendición dale un aplauso entonces Si ve una antagonía algo contrario Dios te ofrece la vida Satanás te ofrece la muerte Dios te ofrece la bendición Satanás te ofrece la maldición Por eso aquí empiezan algunas antagonías que vamos a encontrar en la biblia por ejemplo Satanás te ofrece la mentira Dios te ofrece la verdad La biblia dice que Satanás es padre de mentira Todo lo que opera bajo la mentira está operando bajo el influjo de Satanás Pero Cristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida todo el que camina en la verdad camina con Dios Alguien tiene que alabarlo por favor No le ha pasado a usted que usted como cristiano cuando dice algo cuando llama la atención o habla fuerte en la casa Enseguida le dice y eso que eres cristiano ¿Ya ha pasado a usted que su propia familia cuando usted se levanta su voz y pone la autoridad Y utiliza lo que es la templanza que es un fruto del espíritu Templanza es poner a la gente en su sitio y declarar sus derechos Entonces la gente dice Cuando estás en el enfoque de la luz entonces tus obras se ven El que quiere andar en lo escondido en la oscuridad Cuando alguien te dice no le digas a nadie Hay algo raro por ahí Y nosotros queremos caminar en la luz de Dios Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 Va a decir amén diga más vosotros soy linaje escogido Ok decir amén más vosotros soy linaje escogido Real sacerdocio Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Y sigue diciendo para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz Amirable Se sacó de las tinieblas para que camines en la luz Las luces pone a lo que eres me haces algún chiquitín una cosita así y enseguida te dice y eso que vas a la iglesia entonces aquí voy escuche esto las antagonías se van a encontrar siempre por ejemplo el diablo quiere darte desesperación y Dios quiere darte paz no me escucharon y le digo una cosa la desesperación es mala consejera cuando una persona está desesperada puede cometer grandes errores y eso es lo que el enemigo quiere ponerte desesperación recuerda que por muy grande que sea tu problema hay un Dios más grande que ese problema que lo puede resolver alguien tiene que gritar por ahí dígame amén y voy a levantar mi dedo profético levante su mano para recibir porque cualquier problema que tengas yo te lo digo hoy en el nombre de Jesús será resuelto y vas a ver la gloria de Dios en la siguiente semana como Dios abrirá puerta como Dios solucionará porque eres experto en restaurar levantar y bendecir alguien tiene que aplaudir más fuerte aleluya aleluya diga yo renuncio a la desesperación no te dejes robar la paz cambia la desesperación por la paz en Jeremías capítulo 30 versículo 17 hay una palabra bonita siquiera anota el versículo para que tenga una promesa Jeremías 30 17 como dice la palabra de Dios como dice mas yo haré venir sanidad para ti y haga un paréntesis ahí antes de leerlo esa promesa tómenla los que están enfermos los que no están viendo mas yo haré traer venir sanidad sobre ti Dios va a cambiar la enfermedad por la salud seguimos leyendo por favor dice y sanaré tus heridas dice Jehová porque desechada te llamaron diciendo esta es Sion de la que nadie se acuerda Dios quiere cambiar escuche la enfermedad por la salud pero es importante entender que Dios quiere darte salud pero esa salud nosotros tenemos que cuidarla quiero que oremos por favor oremos levante su mano ahí donde está Padre he predicado tu palabra hemos hablado de las antagonías que el enemigo ha levantado en contra de su pueblo pero está vencido en el nombre de Jesús y hoy cambiamos la mentira por la verdad la oscuridad por la luz la desesperación por la paz la tristeza por el gozo la pobreza por la prosperidad la muerte por la vida la enfermedad por la salud el fracaso por la victoria y el infierno por el cielo Padre que este mensaje se guarde en nuestro corazón entendiendo que tú nos cambia todas las cosas y a partir de hoy entramos a esa victoria continua a esa luz porque nada ni nadie nos podrá vencer gracias a Jesucristo en tu nombre poderoso amén amén dale un aplauso aleluya espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial para que no te pierdas